Bueno chavales que tal Muy buenas aquí estamos en Meldown Contra todos vamos a jugar una partidita Con como vais a ver la B23R de diamante Y vamos a ver si con este arma Nos sacamos aquí algo chulo ya os dije que Os subiría alguna partida de Con alguna pistola de oro o diamante Vas a entrar chaval y lo sabes Vale vale creo que ha visto se ve el paquetito por ahí Así que no creo que entre pero Puma chaval que me lo he cargado a este Y a ti también te pillo Vamos 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 A ver por aquí quien hay nadie y por aquí tampoco Así que donde esta la gente Tiro un paquetito ahí otra vez Eso ha sido suerte pero vamos que no es normal Simplemente lo tiro ahí y ha caído Este se va chocando contra las paredes O sea es un buen rival Es un buen rival si se choca contra las paredes A ver A ver por aquí nadie por allá Y uno aquí que lo mato ya Llevo unas rachas de ayuda como veis Porque quería jugar una partida Y que Esperaros porque sube otro tío Digo me voy a pirar de aquí Es que la gente Eh ahora se va por el medio ¿Dónde? Tu tío en serio O sea He perdido todo el UAV ahí arriba Por perseguir a un tío ¿Sabes? Vale vamos por aquí atrás Que creo que había uno Me he tirado aquí dentro Y tiene un UAV Espero que no sea un campero este tío Y me zunde ahora Vale vamos 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 8-8 empatados con el primero Los 2-8-0 vamos No Vamos Vamos vámonos de aquí No Míralo donde está Vale chaval Minus mal que ese tío es malo Tenemos el orbital Tiro esto aquí Toma y lo pillo chaval Pedazo de C4 chaval Ha sido buena Ha sido muy buena Vale va a subir este tío aquí arriba Lo matamos Otro V-sat orbital que tiene él también Así que voy a intentar matar A unos poquitos rápido Y si Consigo hacerlo Luego Quiero el contra Quiero el contra para joderle Vale Que suba que suba Vale Tengo el contra Vamos contra UAV Vale Perfecto Este era chaval Este era Este era Va a volver Va a volver Va a volver Toma Toma chaval Toma Esto aquí Puf Puf No No 18-0 que iba chaval Y tenía otro V-sat ya casi Me pensaba que iba a meterse este por fuera Y al final ha entrado por dentro Vale hay que tener cuidado Porque ese tío tiene un helicóptero Madre mía Este tío otra vez aquí tumbado Perfecto Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Que no le mate mucho el helicóptero Por favor Que no le mate Buah Me mata él a mí Me cago en la leche Vale Está aquí controlando también la casa Así que vamos a ver Si le pillamos Vendría muy bien Pero tío Me cago en el helicóptero Me cago en el helicóptero 20 veces Ya se pira Ya se pira Vale 19-18 Hay que intentar ganar la partida Llevo las rachas de vida Porque creía que veiséis el arma bien Y ahora me doy cuenta Que creo que la que estoy cagando Porque probablemente Por culpa de eso Me coma los mocos A ver Tío, en serio O sea que el pavo sigue en esa casa Pero yo es que no encuentro a nadie Cago en la leche Es que no me conozco los respawns De... De contra todos Y la verdad es que ¿Qué dices, tío? ¿Cómo puede ser que me haya hecho Tanto jodida? Ah Una maldita Betty Cuando tengo el chaleco puesto ¿Que llevo el chaleco? No, sí que lo llevo Entonces A 19-21 Se está hinchando, chaval Atención Tron cazador enemigo Enca... ¡Sube! Dios mío Vale, este tío está aquí abajo Y este también se está hinchando Atención RCXD Enemigo detectado Se lo ha petado en la cara Tiene que estar por aquí este hombre ¿Dónde? No lo sé 19-21 Tenemos que matar a alguien ya Va 21-4 ese tío también Mira, está aquí arriba Vamos Lo pillo ¡No! Sí, le he pillado Vale ¿No has visto al otro, tío? O sea, ha subido un francotirador Y de repente me he visto a este aquí Porque el que había subido Lleva un franco ¡El compañero! Aquí lo teníamos Vale, perfecto Vamos a hacer aquí abajo O Aquí atrás Por una de estas Aquí tenemos a uno Así que ahora vámonos por aquí Fijaros siempre Donde reaparecéis vosotros Y ir quedándoos con los sitios Para los respawns Y luego, pues Lo único que tenéis que hacer Es ir mirando Todo eso Para ver por dónde pueden salir ellos Perfecto Tenemos un nuevo V Vamos a intentar matar a este tío De aquí arriba de la casa Pero este tío lleva una MSMC Y yo llevo una pistola Lo toco ¡Y! Puede ser Me piro, me piro, me piro Que ese tío es bueno Y sabe lo que se hace Está aquí abajo ¡Venga, chaval! Que yo también sé lo que me hago No te preocupes Tenemos el contra aquí Van a hacer ahí abajo No Otra vez el tío está aquí tumbado Esperaros porque este pavo Se monta aquí Su maldita tienda de compañía No, este es otro que hace ahí No se mueve, no se mueve ¡Ay, madre mía! Vale Vale, hay alguien aquí Me da igual que sepas que subo Me da igual que lo sepas, tío ¡Me cago en todo! ¿Era este? Ah, no Este ha venido por detrás No era él, no era él Lo bueno es que ahora sé Que no lleva chaleco Porque me he fijado en las ventajas que lleva Y las dos primeras Ninguna de las dos es chaleco Lo que quiere decir Que no tiene el chalequito puesto Por lo que mi C4 Debería matarle Pero no es necesario Porque ya le mato yo ¡Vale! ¡No! ¡Lol! ¡Que me ha tomado otro! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! A ver, a ver, a ver Perfecto Me queda una Me queda una Me queda una 29, 5 Madre mía Si termino 35 Madre mía Madre mía Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos ¡Está aquí abajo! ¡Va a salir, va 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 a salir! ¿Qué hace? ¡Perfecto! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos ya! ¡Uf! Hemos ganado a ese tío Por lo menos Ese tío era bueno, ¿eh? O sea, hay que decir que era bueno Sabía lo que hacía Estaba controlando también la casa Los respawns Lo estaban haciendo bien Lo que pasa es que al final Pues nos hemos Bueno, hemos conseguido Pillar los puntos antes que él Ya ha estado bien este tío Encima me ha dado Así que, nada, chavales Quería traeros una partida Con la 23R de diamante Aquí la tenéis 35 en contra Todos con rachas de ayuda Ya sabéis ¡Hasta la próxima!